Oye, me siento dichosa, privilegiada de ser de la hora doradeña oficial Por ahí dijeron que fue hace una semana, pero ya va, voy para un día, ya me llamo Así que ya me siento más doradeña que nunca Ya fui a dos o tres sitios, así que No sé, pero me van a tener que ver por ahí más a menudo, ¿ok? Vamos allá, dice Voy a leer, voy a bailar, vivir mi vida Voy a leer, voy a bailar, vivir mi vida Voy a leer, voy a dozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia, van a curar las heridas A veces solo una gota, puede vencer la sequía Y para qué sufrir, para qué Si fuera una pena, es olvidar Y para qué sufrir, para qué Si así es la vida, que vivir la Voy a leer, voy a bailar, vivir mi vida Voy a leer, voy a dozar, vivir mi vida Mi gente A veces llega la lluvia, para jugar la sequía Y a veces solo una gota, puede vencer la sequía Y para qué sufrir, para qué Si fuera una pena, se olvida Y para qué sufrir, para qué Si así es la vida, que vivir la Voy a leer, voy a bailar, vivir mi vida Voy a leer, voy a dozar, vivir mi vida Voy a leer, voy a bailar, vivir mi vida Voy a leer, voy a dozar, vivir mi vida La, 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 la